Dice así en el nombre del Señor. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, es aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno. Como mi Señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es externa. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aleluya. Y Dios, levante su manito al cielo, cielos vosotros, agarra su corazón. Aleluya. San Señor Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar con tus hijos, con tus hijas en esta hora. Señor, háblanos, a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, en esta hora. Bendice y ministra cada corazón, conforme a tu amor, conforme a tu gracia, y conforme a una revelación que caiga en esta hora. Para la gloria de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias. Y bendecimos tu nombre para siempre. La gloria es para ti eternamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Ahora alguien que le puede dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés, tengo que hacerte la base de la enseñanza. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios llamó a un hombre con un montón de inconvenientes, con un montón de falencias, con un montón de cosas que para calibrar en lo natural no calificaban. Pero a pesar de que tartamudeaba el hombre, fue obediente. Pero Dios tuvo que sacar a un hombre con una mentalidad de conquista para ir a rescatar a un pueblo que tenía mentalidad de esclavo. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios nos llamó a conquistar. ¡Venga, aleluya! Dios nos llamó a conquistar. Nosotros no podemos ser conquistados. Nosotros debemos ser conquistadores de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Dios nos llamó a ser gobernadores de ambientes y a ser alteradores de ambientes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés fue a rescatar a un pueblo que estaba acostumbrado a ser ladrillo. Y dice que este pueblo vivía en esclavitud. Y la Escritura dice que cuando salieron de Egipto, aunque andaban en el desierto, caminaban como esclavos. Dios, ¿sabes? El Señor nos hicieron volver de la cautividad. Ahora, seremos como los que sueñan. Aleluya. Y hay gente que no puede soñar. Y hay gente que en vez de soñar tiene pesadillas. Y hay gente que vive una pesadilla. Mira el que tiene llorado y diga, le estamos hablando de un hijo lejano tuyo. Vamos, díjale, díjale, díjale. Hay gente que no puede alcanzar los sueños que Dios tiene porque aunque diga gloria a Dios, aunque diga amén y aunque aplauda, están en cárceles, están en prisiones. Y dice la Biblia, ¿cuántos dicen aleluya? Dice la Biblia que Moisés comenzó a escuchar a Dios. Y dice que cuando empezó a escuchar a Dios, la primer directiva que recibió de parte de Dios fue que golpeara la roca. ¿Sabes qué importante es que tú te encuentres con la roca? ¿Qué importante es que tú te encuentres con la palabra? ¿Qué importante es que como Pedro, que recibió el llamado de Jesús y caminó sobre las aguas, él no caminó en sus fuerzas, él caminó en la palabra que Jesús le dio, pero en esa palabra caminó en las aguas. ¿Cuántos dicen a ver? Pero dice que en el año 39, después de que el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas y vueltas, dice que Dios le dijo, ahora háblale a la roca. Y dice que él, en vez de hablar, golpeó la roca nuevamente. ¿Quieres que te diga algo? Estamos viviendo un momento donde la iglesia de Jesucristo está recibiendo nuevas directivas. Gracias por todo. Estamos recibiendo nuevas directivas y esas directivas te llevan a un cambio. ¡Aleluya! Mira, tú puedes cambiar de casa, tú puedes cambiar de nación, tú puedes cambiar de zapato, pero Dios quiere que cambien tu corazón. ¡Amén! Dios quiere que cambien tus pensamientos. ¡Amén! Y dice que Dios le dio una directiva y como Montsello se ajustó, quedó fuera. ¡Amén! Dios conmigo ya hay ahí. Y dice que quedó afuera y Dios había preparado a un hombre con una mentalidad de conquista. Y este hombre era Josué. ¡Amén! Dios dice que Josué creyó que iba a ser fácil, a pesar de que Moisés le impartió la unción, oró por él, lo ungió, soltó sobre él un montón de cosas, viene Dios y le dice algo. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¡Aleluya! Y yo estaré contigo. Y en el final le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¡Aleluya! Levantes su mano y diga conmigo. Con vos, como cuando le grita al marido en la casa, bien fuerte. Diga conmigo, los flojos, los bajos, los haraganes, no sirven en el reino. No sirven en el reino. Los que lloran, los que se hacen las víctimas, no sirven en el reino. ¡Amén! 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 En el reino de los cienos tú tienes que dar más de lo que ya has dado. ¡Amén! Y hoy estoy hablando de finanzas, estoy hablando de una vida que se entrega en los manos de Dios para que Él haga con nosotros lo que quiera hacerlo. ¡Amén! ¿Sabes? El otro día hablaba con una persona y me dice, pero yo no iría a África donde usted quiere ir ahora. Y yo, ¿por qué? Porque no conviene ir ahí. Ese es el error tuyo. Que no hacemos lo que nos conviene, sino que hacemos lo que Él dice que ha empezado. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque Dios es el papá. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es gente obediente. Dios lo que quiere es gente que le diga sí. ¡Amén! Gloria a Dios. Se va ante su mano otra vez y diga, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Entonces Dios llama a gente que quiera servirle. Y que esté dispuesta a rendir su vida y a negarnos a nosotros. Ya había un misionero que me enseñó muchas cosas en mis primeros viajes. Él me dijo, algo tendrás que aprender, Juan Carlos. Y esto te va a servir para toda tu vida. Yo le dije, a mí, a mí, a mí, yo quiero aprender. Nomás quiero morir en esta vida sin aprender. Es más, hasta el último segundo de mi vida, quiero aprender. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Dios me dijo, para ser un misionero, tienes que aprender a decirte no a ti. Para decirle sí a él. A mí, a mí. Porque tenemos la oración de la oveja en las iglesias. Él dice, me, prospera, me, prospera, me, me, diga conmigo, me, me. Pero la oración del justo puede mucho, dice la oración del justo. Nunca ora por sus necesidades, sino que levanta brechas e intercede por los demás. No, 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 no. Aleluya. Y sabes, aunque Moisés mandó a los espías, se equivocó. Él no tenía que haber mandado a los espías a la tierra prometida. Porque si Dios le había dicho que esa tierra iba a ser de él, ¿quién era él para corroborar si Dios se había equivocado? De verdad, Señor. Ya conmigo, ya, ya, ya. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te manda, Él no te pide permiso ni te sugiere, Él te da la orden. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen aleluya en esta hora? ¡Aleluya! Entonces el Señor levanta, Josué, lo levanta, pero Josué empieza a conquistar y Dios le da una gran tarea. Le dice que tiene que rodear la ciudad de Jericó. Digo conmigo, nos estamos acercando al mensaje. Y empieza a acercarse a la ciudad de Jericó. Y en la ciudad de Jericó le dio una orden y ocurrió un milagro. Y el milagro que ocurrió fue que le pidió a toda la gente que había murmurado por 40 años con Moisés, que le habían dejado la cabeza así a Moisés de tanta quejabanza, de tanta murmuración. Dice que le había dicho que tenían que rodearla en silencio. ¿Ustedes se imaginan? Los chismosos, los nefualabras, los caras de línguas, todos juntos en silencio. ¡Aleluya! Eso sí que es un milagro. ¡Oh, santo Dios! Diga conmigo a mí. ¡Amén! Pero dice que le había prohibido poseer algo de ahí porque estaba maldito. ¡Es verdad! Pero dice que siempre hubieron algunos desobedientes y tomaron algunas cosas que no les correspondían, las cuales estaban pactadas y había un juramento satánico sobre todo eso y nadie sabía. Pero el pueblo empezó a entrar en malaria, el pueblo empezó a entrar en desgracia, el pueblo empezó a entrar en problemas. Entonces Josué empieza a consultar a Dios y Dios les revela que había gente que había traído un manto que no les correspondía. Diga conmigo ahí, ahí, ahí. Entonces viene Dios y le dice, aquí está el anatema y dice que los llenaron de piedra, los mataron. ¿Quién es si hoy se hiciera eso? Hoy no quedaría nadie, hermano. Pero los apedrearon y dice que, suelta una palabra, escúchalo porque acá viene el mensaje. Acá estamos entrando recién en las puertas del mensaje. Josué suelta una palabra de maldición. Y dijo, sea maldito el que edificá y el que un ejército. A la parte santo del Señor. Escúchame. Empieza el tiempo de días, un tiempo de gloria, un tiempo profético. Pasaron más o menos alrededor de 500 años. Y quiero decirte algo, ninguna palabra es inocente. Ninguna palabra se la lleva el viento, eso es una mentira de sacaño. Todas las palabras tienen un poder. Y todas las palabras tienen algo que llevan en sí. Aleluya. En su barriga pueden llevar muerte. Y esas palabras un día la demos cuenta de conocer esas cosas. Pero en lo natural se manifiestan lo sobrenatural y empiezan a ocurrir cosas. Elías comienza su ministerio, pero él tenía un ministerio muy solitario. Por eso levante su madre y diga conmigo. En este año, 2014, ya no existen los llaneros solitarios. La mujer maravillosa. Digo conmigo, existe la iglesia que se une. Aleluya. La iglesia que se une conmigo. Y dice la Biblia. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántos tienen ganas de recibir algo bueno? Amén. Pero yo con ese amén no llego ni a Gerona. ¿Cuántos, cuántos quieren recibir algo bueno? Amén. Escucha lo que te voy a decir. Él empieza y le corta la cabeza a los falsos profetas. Él tiene que ordenar el altar, ¿sabes? Para que caiga el fuego de Dios, tú tienes que ordenar el altar. Amén. Aleluya. No puedes pedir fuego si el altar no está ordenado. Amén. Él empieza a orar a los falsos. Él empieza a amar y él le enfrenta a los ricos. Y le demuestra que el más grande de todos es el Señor. El Señor es el ejército. Aleluya. Pero ojéjate. Tremenda victoria le corta la cabeza a 400 falsos profetas, a 400 brujos de aquel tiempo. Imagínate hoy en día que viene alguien a veces y me han dicho, ¿sabes? En mi cama hay una bruja. Y el ambiente está pesado. Y hay una bruja. ¿Y qué es que hagan con esa bruja? Ellos tienen que sentirse incómodo. Porque Dios nos ha dado a nosotros espíritu mayor. Aleluya. Entonces el fuego del Espíritu Santo debe consumir el fuego del enemigo. Entonces dice la Biblia que Jezabel, aquella bruja de aquellos años, le soltó una palabra profética. Y le dijo, así como cortaste la cabeza de mis profetas, así tendré tu cabeza para mañana. Y Elías que sabía que una mujer despechada es peor que el diablo. Él dijo, yo con esta no me meto. Ya conmigo ya ya. Yo he conocido mujeres que se han separado y ya muerto el marido han hecho la tumba. Y todos los días pasan y no sé que se mueva la tumba. Ya conmigo ya ya. Y el profeta le tuvo miedo a la bruja. Pero...